¿Alguna vez pensaste que ibas a ser parte de la historia? La historia que se construye con grandes acontecimientos y con gestos heroicos. La historia que queda en la memoria colectiva de los pueblos. A cien años de la reforma universitaria, todo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba celebra la historia de un gesto memorable. En 1918, el acontecimiento que conmovió las estructuras de la educación se plasmó en un manifiesto que hicieron suyo las universidades del mundo y se convirtió en un programa de gobierno de cara a una educación fundada sobre pilares de gratuidad, democracia y libertad. Este año, el honor de esta gesta te convierte en un graduado del Centenario y quedará plasmado en el Diploma del Centenario de la Reforma. Uniste parte de tu vida a esta universidad y ese camino te deja en el umbral de la historia. El Diploma de la Reforma te convierte en el custodio de un legado que se proyecta a los estudiantes del próximo siglo. La historia, la historia de los grandes acontecimientos. La que se instala en la memoria de los pueblos, te abre la puerta.